Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con las correcciones de los ejercicios de la última sesión, ¿vale? La primera es la worksheet de COVID-19. Aquí tenemos un texto que tenemos que completar con una serie de palabras que aparecían en forma de iconos o imágenes, ¿vale? Ya tenemos el ejercicio aquí entero resuelto y voy a leeros cada uno de los párrafos y a traducirlos a continuación, ¿vale? Let's start. Let's begin. Some buildings and places might close to help prevent coronavirus from spreading. Algunos edificios y lugares podrían cerrar, ¿vale? Esto es un verbo modal que indica posibilidad. Se traduce como podrían. Podrían, seguido de infinitivo, might, seguido de infinitivo, se traduce como podrían algo. ¿Eh? Podría algo. Podrían cerrar para ayudar a prevenir que se extienda el coronavirus. Prevenir que algo se extienda o prevenir que algo ocurra. Se dice prevent something from plus a verb in the ing, ¿vale? Se dice prevent, es algo, la preposición from y luego un verbo en ing. So, prevent coronavirus from spreading es evitar que el coronavirus se extienda. Para evitar que el coronavirus se extienda. Let's continue. We should stay at home to stay healthy or safe. Cualquiera de las dos, lo admito, ¿eh? It's important to use soap to wash our hands for about 20 minutes. Or we can use hand sanitizer to wash away any germs. Also, try not to touch your eyes and nose with unwashed hands. Vale. Deberíamos, should significa, ¿eh? Deber hacer algo. Deber, más un verbo en infinitivo, ¿eh? We should stay home. Deberíamos quedarnos en casa para seguir o para permanecer sanos o seguros. Cualquiera de las dos os las admitiría. Es importante utilizar jabón para lavar nuestras manos durante aproximadamente 20 minutos. O podemos utilizar, hand sanitizer significa gel desinfectante, ¿vale? Este que se ha convertido en un producto tan deseado en todas las tiendas, ¿eh? Hand sanitizer. To wash away any germs. Para eliminar, ¿eh? Wash away significa eliminar a base de lavar algo. To wash away, eliminar cualquier germen, ¿eh? También intenta no tocar tus ojos y nariz con las manos sin lavar. Unwashed significa no lavadas, pues, con las manos sin lavar. No te puedes tocar los ojos y nariz con las manos sin lavar. Bueno, ya está aquí el primer ejercicio. Ahora, en el segundo teníamos una serie de preguntas con can o can't, ¿eh? Que teníamos que responder. Y tenían que ver con las medidas de protección, protective measures, ¿eh? Que tenemos que seguir para evitar que el coronavirus se extienda. What can we do to prevent the virus from spreading? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que el virus se extienda? Write short answers. Bueno, vamos a escribir respuestas cortitas. Can we play the piano? Oh, yes, we can. ¿Lo veis? Utilizamos yes or no. El sujeto que aparezca aquí, que en este caso es siempre we. Y can o can, según podamos o no podamos hacerlo, ¿vale? ¿Podemos tocar el piano? Sí, claro que podemos, porque estamos confinados en casa y si tenemos piano, pues, ningún problema. Can we go hiking? No podemos ir a hacer senderismo, ¿eh? No podemos hacer senderismo. Está prohibido. Can we walk your dog? Perdón. Your dog, no. Nuestro perro. Can we walk our dog? ¿Podemos sacar a pasear a nuestro perro? Yes, we can. Sí, sí se puede. Está permitido. But, very short walks, remember. Paseos cortos. Short walks. Muy cortitos, ¿vale? Can we read a book? Yes, we can. It's one of the best things we can do. ¿Ok? Una de las mejores cosas que podemos hacer estos días. Leer un librito. Can we watch a movie? Yes, we can. Si los que tengáis Netflix o HBO o Movistar Plus, Disney Plus, cualquiera de estas plataformas, podéis hincharos a ver películas y series. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Can we go to the cinema? No, we can't. No, al cine sí que no podemos ir. Because you have to stay home. Te tienes que quedar en casa. And also, all the cinemas are closed. Los cines están cerrados. Can we eat out at a restaurant? ¿Podemos salir a cenar a un restaurante? No, we can't. But, pero, we can order food. We can order takeaway. Podemos pedir comida a domicilio. We can order takeaway. Vamos a pedir comida a domicilio. Can we play computer games? ¿Podemos jugar a videojuegos? Sí, claro. Yes, we can. Sin ningún tipo de problema. ¿Os gustan los videojuegos? No sé si son muy aficionados, pero es una forma de pasar el tiempo. Can we visit our friends? ¿Podemos visitar a nuestros amigos? No. We can't. You can't go out. No puedes salir de la casa, ¿vale? Can we bake a cake? ¿Se puede preparar un pastel? ¿Podemos hornear un pastel o una tarta? Yes, we can. Yes, we can, of course. ¿Eh? Do you like cake? What's your favorite type of cake? Yo, durante esta cuarentena, I have baked some carrot cake and some sponge cake. Carrot cake significa pastel de zanahoria. Sponge cake significa bizcocho. I have baked a carrot cake and a sponge cake. He horneado un pastel de zanahoria y un bizcocho y estaba muy rico. And what about you? What do you do for fun during the quarantine? ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces para divertirte durante la cuarentena? Pues esto ya lo respondemos cada uno como lo prefiera, con la actividad que él o ella, que vosotros realicéis, ¿vale? En mi caso, yo puedo decir, I play the guitar. Yo para entretenerme, for fun, para entretenerme, para divertirme, for fun, yo toco la guitarra. I play the guitar. For fun, I watch YouTube. Veo vídeos en YouTube. I watch YouTube. I play the guitar. And what do you do? Bueno, esto cada uno habrá respondido de manera diferente. Si queréis mandarme vuestras respuestas para que os las corrija, me las podéis mandar, por supuesto, a mi email, que ya sabéis que es david.garcia10, arroba, murcia, educa, punto es, ¿vale? Esto, al verdad, que con minúscula. Aquí me mandáis vuestras respuestas y vuestras preguntas y yo, sin ningún problema, os las corrijo. Ok, very well. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado y que os hayáis podido corregir todos los ejercicios. Muchas gracias, thank you very much, and see you soon. Bye bye.